Una fuerte sacudida de movimiento trepidatorio causó alarma la noche de este miércoles 10 de mayo en una amplia zona de la capital mexicana, en lo que podría ser uno de los llamados micro sismos que tienen epicentro local y por su cercanía se perciben con mayor intensidad. Autoridades locales confirmaron el temblor a eso de la 10.23 de la noche con una magnitud de 13 y un epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras en el sur de la ciudad. No se reportan heridos ni daños, solo el susto para los que sintieron el sismo.